ni siquiera cerca, porque podría convocar a Huente y provocarse algún tipo de manifestación de endoso o de respaldo al presidente saliente tratando de desvirtuar la toma de posesión del presidente. No me extrañaría que eso pudiera suceder. Pero para el nuevo presidente, el presidente entrante creo que es un activo que es positivo que no esté la gente disociadora en que se ha convertido el actual presidente de los Estados Unidos y que le permita llevar la fiesta en paz. Hacer una transición con una juramentación histórica de un, como dijo Capote, un nuevo comienzo para una nación que concluye sus días de la presidencia como una vergüenza ante el mundo por el comportamiento de su presidente. Ferdinand Mercado, como hombre de Estado, te pregunto, hay varias situaciones que me quisiera que lo que ha ocurrido en cadena, si en algo altero el orden de los sucesos, el orden cronológico, pero comienzan los disturbios, inclusive en las redes hay un video que corrió y se dice que estaban en un lugar, fue previo a los acontecimientos y había una ocasión hasta puesta la de Gloria y estaban como celebrando. Si después de eso vemos las palabras que él entonces publica a través de las redes y que muchos dicen que ese fue el detonante y la invitación prácticamente a que las personas se allegaran al Capitolio e irrumpieran, hicieran lo que debieron hacer. Dentro de eso hay unas lagunas tal vez que dicen cómo la policía, cómo pudo ocurrir esto, un lugar con tanta vigilancia, si fue que lo permitieron, si fue que en realidad no estaban preparados. Y ahí hay varios planteamientos, varias interrogantes. Luego de eso vemos lo que él en un momento dado llama a la calma, pero como quiera dice que es una protesta política y deja entrever que como quiera me robaron las elecciones. Y las palabras también de Giuliani. Y las palabras de Rudolf Giuliani las unimos. Y luego de eso entonces cambia radicalmente su discurso, ¿verdad? Y se distancia e inclusive dice que esas personas que realizaron esos disturbios que tuvieron, fueron los responsables de esos disturbios en el Capitolio, que van a ser procesadas, que legalmente. Y entonces dice que no va a ir a la toma de posesión. Y lo que por ahí muchos han estado discutiendo, el auto perdón. Mira, vamos a comenzar por el final, por el auto perdón o auto indulto. Me parece que esto había estado en discusión hace meses y yo había indicado que entendía que no tenía esa capacidad. Algunos sostienen, bueno, es que la constitución no lo prohíbe. Y aquello que no prohíba, pues se puede hacer. Pero por el otro lado, lo ilógico, es ilógico en cualquier momento que tú lo plantees. Le correspondería realmente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos finalmente tomar la determinación de si se puede auto indultar o no. En el pasado, los Estados Unidos vivió un acontecimiento bastante serio con Richard Nixon. Y él, que era arriesgado también, pero respetuoso, respetuoso de lo que eran los Estados Unidos ante el mundo, pues no tomó ni siquiera creo que haya pensado en utilizar el indulto para sí mismo. Pero sí, obviamente fue indultado por el sucesor, Gerald Ford. En este caso, pues a nadie le sorprendería que el presidente no solamente se indultara a él, sino que indultara a todos los que de alguna manera podrían tener alguna responsabilidad. Y sería muy difícil después cuestionarlo. Por lo menos los indultos a terceros. En el caso de él, pues es un cuestionamiento para interpretación de la Constitución. No está adjudicado. O sea que tú entiendes, Ferdinand, de que la posibilidad de que eso ocurra, es probable que pueda ocurrir ante su comportamiento como edad. Con Donald Trump, cualquier cosa puede ocurrir. Pero lo que le dé a otras personas, no habría forma de revertirlo. Eso no. Lo que quedaría en cuestionamiento es si la nueva administración pudiera cuestionar el autoindulto que se dio el mismo. Es correcto. Es correcto. Y en el balance de los intereses, si realmente le conviene o no, como estrategia, volver a viva de todas esas fuerzas de Trump o dejar que las cosas lleguen a su estado natural y comenzar. Y a las, si él hiciera esto, establecería un precedente de una inmunidad total para cualquier presidente de los Estados Unidos. O sea, total. ¿Qué representa eso? Cuando utiliza el término inmunidad total. Pues eso significa. Con todo lo que abarca. Que está sobre la ley y sobre el orden. Por la libre. Que la persona está por la libre. Que te podría, podría hacer un genocidio, matarte 3.000 personas y sencillamente... Indultarse, ¿verdad? Porque él determinó indultarse de todos los delitos que hubiese cometido. Que pudo haber cometido espionaje político, alianzas con enemigos de los Estados Unidos, citar y convocar a un acto de rebeldía o de insurgencia y quedaría perdonado. Por eso digo que es ilógico y que me parece que el Tribunal Supremo tendría que entrar a los poderes constitucionales versus los poderes inherentes de un gobernante. Y dije que debíamos comenzar por el principio, yendo un poco hacia atrás. Yo creo que todo esto fue una estrategia diseñada para paralizar la certificación de los votos. Que la convocatoria a las huestes para que se manifestaran frente al Capitolio, fue convocada por el presidente y por ayudantes del presidente que organizaron a todos estos grupos, a esta gente. Me parece que se les salió de control en cuanto a la violencia, que no pudieron trabajar y controlar ese asunto. Y por el otro lado, las manifestaciones o los cambios de proceder del presidente se dan cuando se solicita que se invoque la enmienda 25 de inhabilitar al presidente. Entonces, de momento vemos un presidente diferente. No el que convocó a las masas, no el que llamó patriotas a los que estaban protestando, sino otro que dice, no, 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 todo el que cometió algún tipo de delito tiene que pagar por él. Y vemos ese presidente que podría sonar sensato. No porque lo sea, sino también por estrategia de comunicación, porque está tratando de opacar las manifestaciones y las expresiones que solicitan. Vamos a poner en vigor Pence, vicepresidente. A usted le toca inhabilitar a su presidente, un boque al consejo de secretarios, al gabinete constitucional. Y por otro lado, otros que dicen, no, no, vamos a proceder con el residenciamiento. Pero yo les decía ayer que ninguna de las dos cosas va a, realmente entiendo que va a viabilizarse. Y no va a viabilizarse porque la nación no se va a infringir más heridas. Ya hoy quedan 12 días para la transición. Y ellos van a tolerar esos 12 días la situación y a torearlas. Pero no van a viabilizar esa inhabilidad del presidente. Eso no significa que se callen y que dejen de pedirle. Porque como estrategia política también para demócratas y para republicanos que no quieren a Trump y que quieren un cambio en ese liderazgo, pues en la medida que digan, mire, este señor está impedido de continuar. Lo que le están diciendo es, no te vistas que no vas para el 24. No cuentes ni con el partido, ni cuentes con nosotros, ni nadie te va a respaldar. Y desde esa perspectiva es que se está consistentemente repitiendo residenciamiento por un lado e inhabilidad por el otro. Capó, desde el punto de vista ya de lo que puede ser lo investigativo en cuanto a los hechos, porque estamos viendo las repercusiones, como bien está señalando el licenciado Ferdinand Mercado, con relación al futuro político de Donald Trump y el futuro de lo que pueden ser unas posibles acusaciones. Pero dentro de los hechos de lo que sucedió allí, se reporta que un policía murió y varias situaciones que se están dando simultáneamente, personas que se retrataron. ¿Dónde están en este momento? ¿Dónde a tu juicio pueden estar las investigaciones? ¿Dirigidas las investigaciones en base a posibles acusaciones contra las personas que estuvieron ahí? Mira, si tú examinas, para que tú veas todas las evidencias que se puede recopilar y que está siendo recopilada por el FBI, fíjate, de las cinco personas que se notifican que han fallecido de esta insurrección, uno es un policía. Las otras cuatro fueron manifestantes. ¿De dónde son? ¿De dónde eran? California, Pensilvania, Georgia, de distintos lugares de la nación. Eso te va a indicar que ese mensaje, aquí no fue que los llamaron por la mañana, los que estaban cerca, que llegaran del mismo Washington, decían protestar. Esto fue una acción concertada, de alguna forma, sabiendo de que dentro de esos grupos hay unas personas que son líderes en esta ofensiva, ¿verdad?, trompista. Y mira que examinan los correos electrónicos de la dama militar que falleció. No nos detiene nadie, nosotros vamos para allá. Fíjate esos mensajes. Me parece que el FBI está recopilando toda esta data. Ahí hay posiblemente, ahí se detuvo un proceso legislativo en curso, cuando se estaban leyendo las actas de cada estado. O sea, paralizar una actividad federal es un delito. Irrumpir en una institución federal de manera violenta es un delito. Sin decirte todavía, la estrategia que utilizaría la fiscalía, o de verdad, federal, en cuanto a cómo van a atribuir estas muertes, ¿verdad? Hay una teoría que pudiese, que se habla, que pudieran estar aplicando lo que la especie de heila del felony murder. Si a usted le causa la muerte, ¿a quién se le atribuye esa muerte? A los mismos manifestantes que fueron ajustados, o que pueden ser identificados y ajustados. Yo en este momento no me atrevería a sostener que esa es la teoría legal que van a seguir. Me parece que van a ir a los manifestantes en este momento, que fueron ajustados, los que se tomaron los selfies, los que son identificables, ¿verdad? Me parece, y son penas de incumplir en una propiedad federal con violencia. Mediante violencia son una pena de que comiencen 20 años. O sea, es una pena seria. Y me parece que la consecuencia, la que veo inmediata, ¿verdad? Aquí también estamos en el mismo, en el turn point este, donde termina una administración, comienza la nueva, viene un nuevo secretario de justicia, que es quien realmente va a establecer la línea que va a seguir el nuevo gobierno con relación a estas investigaciones. Y yo estoy seguro que van a ser cuidadosos, ¿verdad? Yo creo que va a haber consecuencias. Aquí va a haber unas consecuencias, pero van a ser cautelosos en cuanto a las personas, a esta incitación específicamente, que es lo que la gente está pensando, la incitación de Trump, de Giuliani, o de cualquier otro miembro de su gabinete, a que esto ocurriese o no detenerlo en el momento, ¿verdad? Me parece que van a ser cautelosos porque, Ferdinand ahorita mencionó algo de esto, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la nueva política pública? Porque si mientras tú sigas hablando de Trump y el tema de Trump, lo vas a mantener vivo durante el cuatrenio, que es lo que él desea para colocarse como candidato en el 20-24. Indistintamente que haya una parte de la la republicana que lo pueda rechazar. Pero mientras su tema se mantenga en la opinión pública, ¿verdad? Como sería una investigación criminal, ¿qué la va a tener? Porque obviamente tan pronto salga como presidente, no meramente esto, hay otras acciones legales que se mencionan que están en curso, específicamente en Nueva York, para ir contra él. Bueno, yo creo que, como lo veo hasta ahora, ¿verdad? El movimiento que veo de investigación me parece que va dirigida a los manifestantes, a atribuir la responsabilidad a los manifestantes. Y sobre todo a los visibles. A los visibles, a los identificados. Porque hay que hacer una distinción entre la libertad de expresión y la libertad de reunión de unas personas que lo ejercieron allí, pero que no participaron de los actos de violencia, pues obviamente esos no van a ser objeto de la investigación. Y Ferdinand, no nos debe extrañar, y Jerry, no nos debe extrañar. Fíjate como ya los videos se empiezan a ver de manera más clara. Este video que ya vimos, ayer empezamos a ver la mano que dispara, ¿verdad? De la gente que dispara. Hoy, ya tarde en la noche, veíamos el video de la víctima, cómo intentó, se levantó, penetrar, penetrar al área restringida, ¿verdad? Cuando en los demás videos no se observaba, y cuando se ve, cuando se levanta, y ahí es cuando recibe el disparo, porque era la primera persona que estaba irrumpiendo, además de los manifestantes, pero que la persona que iba a irrumpir la barricada era la dama, y ahí fue el que recibió. Y no nos extrañe que el día siguiente sigamos viendo muchos más videos donde se puedan identificar a estas personas. Se dice, una de las cosas que se ha estado señalando hoy es que esta conducta de Donald Trump, la conducta de Donald Trump, que ha sido repetitiva por años y años y años, de hecho, desde antes de ser presidente, ¿verdad? Pero en base a ese elemento, unido a lo que tú mencionas, Capó, desde el aspecto investigativo, donde personas se movilizaron desde Pensilvania, e inclusive yo leí que aparentemente había hasta un bombero de Stafford, de Florida, que llegó hasta allí. O sea, que son lugares distantes que están a horas y horas de distancia de Washington. Entonces, pudo haber algo, como bien tú señalas, que fue concertado, que fue planificado para ese momento en específico. Y entonces, mi pregunta es, en estos casos, tratándose de lo que se está dando durante la campaña, el pronunciamiento de Donald Trump, en base a objetar los resultados de las elecciones en Estados Unidos, no se pone en juego aquí, no juega ningún papel lo que es el servicio secreto, comenzar a investigar qué es lo que está pasando para darse cuenta, por ejemplo, como correos electrónicos que tú mencionas, de la misma, una de las víctimas, la mujer que trató de irrumpir allí. ¿El servicio secreto no interviene cuando hay eventos como este para investigar posibles situaciones que se puedan dar? Yo pienso que el servicio secreto, que está a cargo de la seguridad, ¿verdad?, de la relación que se presenta ante el presidente, con relación a Trump, no va a estar ahora. Cuando Biden entre, ante el riesgo de lo que hemos visto, ¿verdad?, del riesgo que hay inminente, de que en algún momento pudiese sufrir algún tipo de acto violento, yo creo que el servicio secreto sí va a entrar del 20, o debe estar trabajando de una manera soslayada en este momento, pero completa, cuando entre Biden, con relación a esa parte que tú dices, para colaborar, buscar información con el FBI. Vamos a una pausa y regresamos con más acá en Ante la Justicia. Gracias.